La esperanza se marchó, más bien me abandonó Desde el sol no hay camino si el destino no te ve Las estrellas se iluminan, se me quita la vida Será que el sol hoy no pretende amanecer Dime cómo me olvidaste mi amor, hazme el favor, dime la receta Porque ha pasado mucho tiempo mi reina Y las fotos de nosotros dos siguen en la misma gaveta No he tenido el valor ni de botarla Pensando que algún día pudiera necesitarla Para verla junto a ti y recordar esos momentos Cuando compartíamos un sentimiento Cuando los besitos de este papi te tenían delirando Viendo pajaritos en el aire volando Cuando tú estabas pa' mí, cómo cambian los tiempos Y eso de verdad me está doliendo Dime cómo me olvidaste, cómo me sacaste de adentro de ti Si ese sentimiento sigue calcomiéndome ahí No me ha ido también por aquí Yo sé muy bien que la cagué mil veces Sé que cometí un millón de estupideces Sé que dijiste que la pagaré con creces Sé que mi corazón no te merece Sé muy bien que trataste y trataste Hasta que te cansaste y no te escuché Sé que no hice lo que había que hacer Pero lo que no sé, cómo te olvidaré Y es que el amor es como una copa de cristal Difícil de juntar una vez que se rompe Dicen que el hombre no debe de llorar Pero yo lloré por ti aunque me hagan menos hombre Arrepentido aunque culpable Con un dolor inaguantable Anhelando lo inalcanzable Caminando es un abismo inevitable ¿Cómo has logrado? Confundir las noches sin tu corazón Conformarte con quizás la soledad Me mata Imagíname que será de aquí Sí, 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 no, perdón No Si no te tengo vivo en el mundo solo Y ando vagando, un pájaro sin nido La flecha que tiro cupido, a mi fue un tiro No puedo vivir sin ti, sin ti no respiro Esto no tiene sentido, si no es contigo Entiéndelo, yo no puedo ser tu amigo Momento de esos que vivimos, sigan aquí vivo Dime, si yo te amo mami, como te olvido Como te saco de mi mente y de mi corazón Como olvido esos momentos de pasión en la habitación Mami chula, tumba esa versión, que eso no se olvida así Mejor deja la actuación y dame otra oportunidad Que la vida se me va, porque no te tengo nada más Y a decir verdad, toda la noche pienso en ti Le pido a Dios que te traiga junto a mi Pa' llenarte de besitos como antes También de oro y diamante, ser diferente De poner el mal que hice, soy consciente Esta vez me va a faltar corazón pa' amarte No voy a parar hasta reconquitarte, no voy a perderte Un amor así no puede perderse, te invito a sentarte Convenzale un rato sobre el tema, déjame explicarte Que yo quisiera darte mil razones Pero no hay razones pa' los corazones Sé que te puse en varias situaciones Que alguien que ama no se supone Sé que el amor no se demuestra con bombones Con ramo de flores o viendo el sol cuando se pone Se demuestra con actuaciones Pero soy humano y pido que me perdones Como has logrado confundir las noches sin tu corazón Conformarte con quizás la soledad Me mata imagíname que sea de mí Mi respeto a Vicente García De parte de Hoa, el super en sí Es una creación de JMX, Dimensión X Una vida sin amores, una vida sin felicidad Quiere y déjate querer Nikes, mi ejercicio vocales